lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús se retiró hacia la región de tiro y de sidón en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo ten piedad de mi señor hijo de david mi hija está malamente endemoniada pero él no le respondió palabra sus discípulos acercándose le rogaban concédeselo que viene gritando detrás de nosotros respondió él no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de israel ella no obstante vino a postrarse ante él y le dijo señor socórreme él respondió no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos sí señor repuso ella pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces jesús le respondió mujer grande es tu fe que te suceda como deseas y desde aquel momento quedó curada su palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús mujer grande es tu fe hoy escuchamos a menudo expresiones como ya no queda fe y lo dicen personas que piden a nuestras comunidades el bautizo de sus hijos o la catequesis de los niños o el sacramento del matrimonio esta palabra ve el mundo en negativo muestra el convencimiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que ahora estamos al final de una etapa en la que no hay nada nuevo que decir ni tampoco nada nuevo por hacer evidentemente se trata de personas jóvenes que en su mayoría ven con un cierto tono de tristeza que el mundo ha cambiado tanto desde sus padres que quizás vivían una fe más popular que ellos que no se han sabido adaptar esta experiencia les deja insatisfechos y sin capacidad de reacción cuando de hecho quizás están a la entrada de una nueva etapa que conviene aprovechar este pasaje del evangelio capta la atención de aquella madre cananea que pide una gracia para su hija reconociendo que jesús reconociendo en jesús al hijo de david ten piedad de mi señor hijo de david mi hija está malamente endemoniada mateo 15 22 el maestro queda sorprendido mujer grande es tu fe y no puede hacer otra cosa que actuar a favor de aquellas personas personas que te suceda como deseas mateo 15 28 aunque parezca que no entran en sus esquemas no obstante en la realidad humana se manifiesta la gracia de dios la fe no es patrimonio de unos cuantos ni tampoco es propiedad de los que se creen buenos o de los que lo han sido que tienen esta etiqueta social o eclesial la acción de dios procede precede a la acción de la iglesia y el espíritu santo está actuando ya en personas de las que no hubiéramos sospechado que nos traerían un mensaje de parte de dios una solicitud a favor de los más necesitados dice san león amados míos la virtud y la sabiduría de la fe cristiana son el amor a dios y al prójimo no falta ninguna obligación de piedad quien procura dar culto a dios y ayudar a su hermano ¡Gracias! tacitapa TV mata p Gracias.